Música Hola yo soy Ejian y hoy le vamos a cambiar la funda a mi iPhone Tiene la hermosa Live Proof que es contra agua Puedes tocar la pantalla del iPhone y aún así sigue siendo contra el agua Vamos a cambiarla por una Element Case que me traje de Campus Parry Vamos a sacar el iPhone de su carcasa vieja Si ustedes quieren que le haga un review de esta carcasa contra agua Solamente tienen que decirlo Ahí está afuera el iPhone Vamos a limpiar el iPhone totalmente para que quede bonito Y bueno ya está limpio el iPhone, vamos a ponerlo aquí Vamos a sacar de su caja este nuevo modelo de Element Case Yo no soy extraño a las fundas de Element Case De hecho ya estoy medio peleado con esta marca Porque se rompen bien fácil Pero tal parece que en este modelo ya va a durar un poquito más Vamos a abrirlo para poderlo poner Adentro trae su carcasa Y abajo trae su instructivo y los tornillos de repuesto y todo eso Esta carcasa tiene tornillos para poderse ajustar Así que vamos a quitarle todos los tornillos Aquí hay uno, ahí está el otro Y ya cuando le quitar los tornillos Se puede quitar fácilmente la parte de arriba Vamos a quitar la parte de abajo Esta marca empezó haciendo puras carcasas O de hecho empezó con bumpers de aluminio Puro aluminio y después fueron combinándolas Ahora ya son como más o menos un 80% plástico Y lo demás de aluminio Ya quitamos las dos partes Aquí están las dos partes Ahora vamos a poner el iPhone ahí Vamos a limpiarlo también un poco Yo siempre recomiendo poner el lado de los botones primero Para que no se dañe Y después ajustar el otra parte Aquí como podemos ver Se ajusta perfectamente No sobra ningún espacio Ahora vamos a ponerle las partes de arriba y de abajo Vamos a empezar con la de abajo Aquí se puede ver que tiene un pequeño loop Para el audífono Así nos damos cuenta de que lado Ahora va la parte de arriba Hay que recordar no apretar de más estos tornillos Ya que son bastante sensibles Solamente que queden un poco ajustados Y con eso Y aquí está el último tornillo Vamos a ajustarlo Ahí está ya puesto el último tornillo Vamos a poner a un lado todo Y vamos a ver que tanto trae esta carcasa En la parte de abajo pues no trae nada interesante Simplemente trae la abertura para los puertos del iPhone Así como el micrófono y la bocina Del lado izquierdo pues no trae absolutamente nada más Que un diseño bastante bonito Del otro lado el agujero para el switch de vibrar Y aquí trae un reemplazo para los botones Ya no tocas tus botones de volumen Se presionan bastante simple Responden bastante bien Y en la parte de arriba Trae todo cerrado Y un lugar para el botón de home Que también lo reemplaza con un botón propio Responde bastante bien Y en la parte de atrás Trae la protección del main case Es un solo cuerpo Bastante bien el acabado Me gustó porque parece aluminio Pero es plástico Se ve bastante bonito La marca element case Muchas gracias a los de TheShopping.com Por regalarme este maravilloso case Yo creo ahora si lo voy a cambiar Porque el otro ya me aburrió De aparte que me gustó más Como se ve este Yo soy Ejian Ojalá les haya gustado este video Ya saben suscríbanse Dejen la manita arriba Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!